Buenas noches, ¿qué nos puedes contar de algo muy gordo? Pues se pueden contar muchas cosas, pero yo creo que la principal es que la gente que vaya al cine a ver algo muy gordo vaya con la mente abierta y con ganas de que le sorprendan, es una película muy especial, muy auténtica, muy sorprendente, muy única también y la verdad es que si queréis ver como una gente intenta hacer cine y no le sale bien y se pierden en un montón de pantallas verdes sin saber muy bien cómo levantar su película, pues esta es vuestra cita en el cine. Vale, hablando así un poco de comedia y tal, queremos hacer un reto contigo A ver, están aquí, tienes que responder a dos preguntas y si me parecen bien tus respuestas, te damos un premio Si te parece bien a ti, no sé si son correctas o no, si a ti te parece... Si a mí me gustan, sí ¿Te parece un juego que hago con Andreu? Sí Que se llama Words, él también trabaja eso Ahora pruebas de tu misma más todavía El mejor recuerdo de tu infancia El mejor recuerdo de mi infancia, buah No sé, tengo muchos Recuerdo una tortuga con la que jugaba Yo tenía una tortuga de tierra, de mascota y entonces jugaba con ella, era muy guay porque por ejemplo le ponía un clic encima y me imaginaba que era un caballo Podía tardar media tarde, pero no tenía prisa, me gustaba jugar con ella Bien, está bien, puedes coger otra, sí Vale Toma, gracias A ver, qué nervios, me está gustando esto, eh Si pudieras entrevistar a algún personaje histórico, ¿a quién sería? Personaje histórico... Has ido a pillar un poco No, no, es que hay tantos tan interesantes, no lo sé Seguramente a mi abuelo Sé que no es un personaje famoso, pero es que no lo conocí porque murió cuando mi padre tenía 15 años así que yo creo que gastaría mi opción de conocer a uno famoso por conocer a este, que me interesa más Bueno, está bien también, me gusta la respuesta Muchas gracias Te vas a llevar el premio Muy bien, ¿hay premio? Unas gafas de Wolf Noir, claro, he dicho que había premio Guau Pero ahora sabes Guau, soy el auténtico fucker in the night, ¿no? Sí, sí Guau, muchas gracias Ahora cierro esto Muchas gracias Hola, quiero saludar a Movies No recuerdo haber experimentado mayores sensaciones de placer audiovisualmente hablando de cuando veo Movies De hecho, lo veo desde que tenía 13 años Fue un hallazgo Gracias por estar ahí, amigos Muchas gracias Gracias.